Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, como todos los domingos tenemos videos de saludos y summon ticket Que bueno, ya esto es habitual en el canal, todos los domingos saludos para los suscriptores Y miembro del canal, y además tirar la summon ticket que tenemos guardados Muy bien, empezamos con los saluditos a los miembros del canal Que son DavidXBCO y Kodaxeno, saludos para ellos, miembros del canal de los Rewlovers Así que muchas gracias a ellos por estar apoyando de esa manera el canal La verdad que estén bien, espero que estén bien, su familia esté bien Y muchos, muchos saludos y abrazos para ustedes amigos Muy bien amigos, empezamos con los saludos para los suscriptores Que es, bueno, aquí está un poco complicado, dice RAL Online Time Que dice, me manda saludos, please, te manda un saludo bro Que tengas un excelente domingo, que hayas tenido un excelente domingo Un buen inicio de semana Y bueno, a la hora que esté viendo esto, un feliz día, tarde, noche Y trata de colocarte un nombre que pueda entender un poquito, por favor Bueno, siguiente saludito amigos, siguiente saludito Es para, es para, es para, es para, uuuh, a ver, estoy buscando aquí No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo, siguiente saludito Es para Jesús Quintana, uy, uy, se me había ido, se me había ido él Que dice, so grande Ryori, espero mi saludo el próximo domingo bro Wow, te saludo bro, te saludo, que tengas un excelente domingo Jesús He tenido un excelente, quizá que tengas un excelente inicio de semana, un excelente domingo Y espero que toda tu familia esté muy bien bro Bien, siguiente saludito es para, bien, Mauricio Amaya Que me dice, bueno, no pedimos un saludo en específico Pero dice que él no salió en el video pasado por estar inactivo en el canal Pero dice, para la próxima salte, entonces te saludo bro Para que salgas ahora y, bueno, si estás inactivo no tienes problema No hay problema bro, no hay problema, de verdad No hay problema, de repente hay prioridades y hay que atenderlas Así que te mando un saludo para ti, Mauricio Bien amigos, creo que el último saludo Creo que estás bien flojito con los saludos El último saludo es para Emiliano Rivera Que me dice, siempre mucha calidad en tu video bro Salúdame en tu próximo video, please Bien bro, te saludo, de verdad te saludo Que tengas un excelente, que hayas tenido un excelente domingo Un buen inicio de semana y un feliz día, tarde, noche Dependiendo de la hora que esté viendo este video Bien, para la gente que quiera unirse a mi Will Voy a estar dejando el código de la Will abajo en la descripción Para los que quieran unirse, vayan y se pueden unir ahí tranquilamente Muy bien amigos, vamos a iniciar con las Summons Vamos a iniciar con las Summons A ver que logramos sacar por aquí Tenemos algunos Ticket Tenemos algunas cositas para poder tirar Bien, vamos a empezar por Bien, creo que tenía por aquí un Ticket Creo que este lo tiré A ver, creo ya Aquí tengo uno Bien, el que guarda siempre tiene Bien, vamos a tirar este Ticket De Sparking garantizado La verdad que aquí me da igual lo que me salga Me da un poco igual lo que me salga acá Mientras le suba estrella a un personaje Todo bien Esfera del Dragón Ya lo voy a dejar ahí Espero que ahí esté bien Se escuche bien el volumen Espero que no se escuche alto La verdad que yo lo escucho muy alto Espero que se escuche bien De repente cuando bajo el volumen Pienso que se escuche alto Pero de verdad no se escucha nada para ustedes Trunks Uff, lo tengo a tope Lo tengo a tope Bien, vamos con ¿Qué más tengo por aquí? A ver ¿Tengo alguna Daily o no? Ah, qué ganas de tirarle No, este no lo voy a tirar Esta Daily tampoco Ya sé que tengo todos los personajes de ahí No, aquí tampoco 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 Bien, voy a tirar esos Ticket Pero voy a tirar esto Picoros LF sería genial que me saliera En una Daily sería mucho mejor Pero bueno, si no sale No sale Pero sería genial Bien, escribíamos No viene nada Era muy bueno para ser verdad Y era muy bueno para ser verdad Así es que no Muy bien, vamos con los Ticket, amigos Vamos con los Ticket Y tengo Tickets De... Bueno, tengo 4 Tickets aquí Tengo 2 de estos Lo voy a tirar Tengo 3 de estos Y tengo 2 Multis acá Muy bien, vamos a empezar por Por... Por estos Ticket De Sparking garantizado Vamos Ticket de Sparking garantizado aquí 3 capsulitas No hay Super Saiyajin Pero tenemos Sparking igual Sabes que lo siento Muy fuerte el volumen Esto va a ser Fake Out Si no aparece Vegeta Vegeta Bien Lo reventamos a Freezer Pobre Freezer Ya viene este subestrellas O no subestrellas Uff Pensé que subía Pensé que subía Pensé que subía estrellitas, amigos Bien, vamos Tenemos 3 capsulas Animación floja Vegeta nuevamente Pero Vegeta ahora lo va a reventar a Freezer Pobre Freezer Pobre, pobre Freezer Ustedes hay que cambiar un poco Sacaron a Freezer Y colocaron a Cell Una animación de Gohan con Cell Gohan Super Saiyajin 2 Estaría genial Bueno, esto lo tengo a topo igual Un Gohan enfrentándose a Cell Y reventándolo con un Kamehameha Son Family Sería genial en la... En esta... Así, en la animación de Summons Sería genial Bien, tenemos... 5 capsulas Dame Q6 otra vez Y otra vez Vegeta Uff, Vegeta dice No, Kakaroto Déjamelo ahí Yo lo reviento Toma Freezer Animaciones de verdad que De este juego son geniales No me canso de verlas Oye, puro... Puro Sparking Oh, mira Este subestrellas Bueno, por lo menos Subestrellas Pero puro Sparking Malo, ¿eh? El Parking antiguo Yo creo que el Vegeta El primer Vegeta que salió Fue el único decente A este Freezer Prácticamente no lo he visto En PvP, ¿eh? Nada No sé qué tan bueno será Pero no lo he visto en PvP Bien Pasó Tao Pai Pai De la vieja escuela Vamos a ver Que se llama Tao Pai Pai Y no Mercenary Tao Bien, aquí no apareció Vegeta Y lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Vamos, por favor Uno bueno Muy bien Android 21 Muy bien Toma A 7 estrellas Genial Genial Android 21 Bueno, por fin Uno Uno que me Que me subió estrellitas Muy, muy bien Muy bien Vamos a tirar los tickets De De este A ver, ¿dónde están los otros? Ya, vamos a tirar este primero De aquí no espero nada Son solamente tres tickets Que Bueno, de aquí tengo todo Si me sale algún Sparking Sería genial Y si no sale Bueno, no sale Bien Una cápsula Vamos a esquiviar Sai Baiman Sai Baiman nada más No salió nada más Amigos Preparados para allá Se aproxima El nuevo modo de juego Así que Estar preparados para él Bien Segundo ticket amigos Y nada Tampoco Se viene Hero Se viene Hero Gohan Bastante floja Bastante flojitas Las animaciones Pero bueno ¿Qué puedo pedir? No garantizan nada Si no es por los tickets De Sparking garantizado Creo que no estaría sacando Absolutamente nada Bien Último ticket de estos Y Nada Tampoco Gohan nuevamente Uf Que flojito Que flojito amigos Que flojo Que flojo De verdad que flojo Bien Estos los voy a tirar Al último Son solamente dos Los tiro al último Voy a tirar estos Del nuevo Rush Limited Uy sería ¿Está Picoro? Está Picoro Toma Está Picoro Está Goku también Que está muy bajo Una probabilidad Baja de salir Toma Son 4 LFs Bills Gohan El Goku Name Y Picoro Nada mal Bien Vamos a tirar Los primeros 10 Tenemos Sparking Garantizado En el último Personaje Que aparezca Y Veamos Si tenemos suerte Y aparece una animación Donde puede sacar dos Sparking Bien Por último Ya cambió Una Meusei Destruido No hay Super Saiyajin Muy bien Toma Vamos Me lo responde Si pierde Sería genial Para que aparezca Wiz No apareció No apareció Wiz Vegeta Vegeta aparece Siempre ayudándole a Kakaroto Bien Primero Hero Segundo Sparking Toma Vamos a tener dos Sparking aquí Cell Ya Este creo que Le falta subir Creo que le falta subir Pero ya por último Ya sacamos Un Sparking más Goku Oh mira Otro Sparking Muy buena Vegeta Ya bueno Pero está bien Está bien Ya tenemos prácticamente Tres Sparking acá Creo Extreme Gohan Oh mira Otro Sparking Broly Hoy nada mal Nada nada mal Toma Y creo que este es el último Gohan Ese Trunks Nada mal Nada nada mal Pero bueno Esos personajes Los últimos dos Los tenía a tope Cuatro Sparking en esta multi Bastante bueno Bueno esto llega a tope ahora Bastante bien Cuatro Sparking No es malo No es No es malo Muy bien Uy a Vegeta solamente le falta Una más Para llegar a A los A las siete estrellas rojas Bien Último Esta estuvo bien Esta estuvo bien Estuvo genial Vamos Esperemos que tengamos una animación Así de épica Que sea no tan épica O bueno Que sea más épica Para poder sacar Varios Sparking Pero cuatro Sparking en esta multi Estuvo bien Estuvo bien Nube voladora Uy ojito Nube voladora Si viene personaje Bueno Espero que pueda ser un LF Ah como me gusta Cuando sale esta animación amigos Como me gusta Cuando sale esta animación Cuando este escenario Realmente me encanta Pullen pequeñito Teletransportación Muy bien Me encanta cuando aparece esta De verdad que me encanta Esta animación Cuando aparece la teletransportación Igual Bueno Sabemos que tenemos Sparking igual Entonces esperemos Que podamos sacar Más de un Sparking No creo que estoy pidiendo mucho Tenemos Ya con esto Serían cuatro Cinco con este creo Seis Siete Ocho No creo que me salte uno Cooler Oh mira Toma dos Muy bien El último Vegeta Casi puro Estos son puros personajes Que tienen Sursen Kai Uh Ninguno subió estrellitas Ninguno subió estrellitas Pero bueno Sacamos dos personajes Sparking aquí también No es malo No es No es Malo amigos No es malo Me conformo Me conformo De verdad que me conformo Bastante Bien Tenemos estos tickets de aventura He escuchado que muchas personas Sacaron a Black Con tickets de aventura No creo que sea el caso mío Pero vamos a tirarle igual Bien Tenemos solamente Dos tickets Y bien Vamos A darle Aquí Uy de verdad que me encantaría Sacar algo bueno Pero Lo dudo No saqué nada Con los Sparking Con los tickets de Sparking garantizado Menos voy a sacar con estos Tenemos Y una nave Absolutamente nada Tenemos Hero Es el segunda forma Bueno Esto ya lo voy a tirar Por cumplir Porque De verdad que no No espero nada Aquí en este ticket Tampoco Bien Y una capsulita Nada más Esquipeamos Y Capi Ah Doctor Maki Doctor Maki Jero O Doctor Jero Bien Realmente No estuvo mal No estuvo mal Saqué De verdad Me sorprendió En esta Aquí sí que saqué Varios Sparking Estuvo bueno Estuvo bueno De verdad que Estuvo bueno No esto ya no Ya porque no No tiene rebundancia Estos tickets Pero realmente Estuvo bueno Estuvo bueno Me gustó Estoy preparando El showcase De este Trunks Bueno El análisis Lo grabé el otro día Y estoy grabando las peleas Hasta que encuentro Un rival Bueno Muy bien amigos Espero que les haya gustado El video Si es así No olvides apoyar Con tu like Y una suscripción Que me ayudaría Bastante a poder Traer más contenido Muy bien amigos Que estén bien Un abrazo Cuídense Éxito Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Hasta luego